Después de una denuncia pública de tala clandestina de árboles en terrenos del campus TECPAN de la Universidad Autónoma de Guerrero, realizada por la Comunidad Universitaria de la Facultad de Desarrollo Sustentable, se mantiene una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. En días pasados, la comunidad universitaria mostró pruebas de ecocidio en la reserva natural ubicada en los terrenos pertenecientes al campus TECPAN, que colinda con el río de esta cabecera municipal. Sí, bueno, esta situación se viene manejando desde hace algunos años, donde hemos sido afectados por terceras personas que han venido invadiendo áreas de la propiedad de aquí de la Universidad del campus Costa Grande, desde asentamientos irregulares hasta la tala de árboles representativos del área de conservación. Esta situación que vimos recientemente de que quemaron un árbol de parota fue muy grave, ¿qué acciones van a llevar a cabo o qué acciones están ya denunciando ante las autoridades competentes? Sí, claro, un colectivo de maestros de desarrollo sustentable, en coordinación con algunos grupos de alumnos, han estado haciendo recorridos precisamente para identificar las anomalías, las irregularidades. Como mencionaba, se están talando árboles, en este caso un ejemplar de parota de grandes dimensiones, enterolobium ciclocarpum es el nombre científico, para llevarse la madera, la madera de manera clandestina y principalmente están invadiendo zona privada de la Universidad. Al no estar cercado ni delimitado esta gran extensión de terreno propiedad del aguagro en la colonia Las Tunas, personas no identificadas se han introducido en horarios nocturnos para derrumbar grandes árboles de especie parota, provocando un daño irreversible en esa zona ecológica. De hecho, se están tomando ya cartas en el asunto por el área de infraestructura, para delimitar lo que es propiedad ya del campus universitario y posteriormente que se haga el cercado, la barda perimetral. ¿Ustedes en algún momento como especialistas del tema de desarrollo sustentable han hecho algún posicionamiento o alguna recomendación a las autoridades municipales o estatales para que se hagan algo respecto al respeto de la zona federal? Porque vemos que en todo el margen del río hay constantes invasiones y nadie hace nada, que está afectando claramente los ecosistemas. Bueno, en cuanto a la zona federal, ahí sí es atribución de la Comisión Nacional del Agua, lo que compete en las zonas federales de ríos y cauces de aguas continentales y ahí sí, bueno, tendría que gestionarlo el ayuntamiento y el gobierno estatal ante la federación. Ya, pero ¿ustedes de antemano no podrían dar alguna recomendación para que se respeten pues los ecosistemas, para que la gente respete más su entorno? Se han dado pláticas de concientización precisamente sobre el tema y vuelvo a repetir, o sea, nosotros no nos compete aplicar sanciones, no nos compete aplicar ciertos lineamientos jurídicos, simplemente recomendar y hacer el exhorto a las autoridades competentes sobre esta situación. Estudiantes y maestros mostraron el modus operandi de los invasores y ecocidas al quemar la parte baja de los inmensos árboles para tirarlos y llevarse la madera poco a poco por un camino de terracería hecho exprofeso para esta actividad clandestina en pleno TECPAN. En entrevista para CN6 Noticias, el catedrático del campus TECPAN y consejero universitario Benjamín Castillo Díaz señaló que estas invasiones a terrenos universitarios en TECPAN no es la primera vez que se suscitan y enfatizó que la universidad ha dado seguimiento a una denuncia ante la Profepa. Sí, claro, bueno, por parte de rectoría y por parte de la coordinación del campus ya se están tomando cartas en el asunto para darle atención a esta situación, incluso hace algunos años se metió una demanda ante la Profepa para intervención porque estaban violentando la ley forestal y la ley JEPA, la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, pero también se hace un llamado a las autoridades municipales y autoridades estatales porque también hay una competencia propia de estas autoridades. Sin embargo, ¿es muy lento o casi nulo esta atención que se le está dando porque sigue persistiendo estas acciones? Pues bueno, ahí la lentitud va dependiendo de las autoridades, pero se está actuando por parte de la comunidad universitaria, se están interponiendo las denuncias, las quejas, no dudo que en cualquier momento den atención y sobre todo que se haga conciencia en la gente porque están tomando atribuciones que no les competen, están invadiendo zona federal también porque colinda con el río de Tecpan y están introduciéndose en propiedad privada de la universidad. La comunidad universitaria ha realizado recorridos para identificar las anomalías y daños a esta reserva ecológica de Tecpan, por lo que exigen la pronta intervención de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Bueno, la recomendación que hago a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades municipales pues que nos apoyen, no invadiendo, no talando árboles, respetar la jurisdicción de la universidad, en este caso el campus universitario, que bueno, cuente con el apoyo obviamente por parte de la academia y pues bueno, tenemos que estar actuando en armonía por el bien del medioambiente. Con imágenes de Miguel Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.